A todos nos preocupa vivir en paz, seguros y sin violencia. Contra la delincuencia todos podemos hacer algo. Un arma de fuego en tu hogar es un peligro. Con la nueva ley de control de armas hay penas duras para quienes porten o tengan armas y no estén autorizados. Hasta cinco años de cárcel. Haz un gesto por la paz. Entrega tu arma. Cualquiera puede entregar un arma que tenga por herencia, por accidente o por cualquier motivo, de forma totalmente anónima. Oiga, pero uno tiene que dar sus datos. No, la entrega es totalmente anónima, ni siquiera deberá firmar un papel. Lo importante es poner las armas lejos de la familia. En cualquier retén o comisaría alguien la recibirá y la pondrá donde no pueda hacer daño y usted no sufrirá ninguna sanción o consecuencia. Si tienes dudas sobre cómo entregar tu arma, llama gratis al 800-377-707. En los últimos dos años se han entregado a las policías y en templos religiosos 17.000 armas que ya no podrán crear inseguridad en nuestros barrios. Contra la delincuencia todos podemos hacer algo. Entrega tu arma. Es un regalo para la paz. Porque Chile es nuestro. De eso estamos seguros. Gracias.